Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Ya saben por qué el señor Guti aceptó estar en las cobras, feliz? ¿Por qué? Porque saben que a su novia también la van a poner en las cobras. ¿Pero estás segura que entra su novia? No, pero a mí no me parece, a mí no me parece que entre, de verdad. ¿Por qué? No, porque ahí no, no. ¿No? ¿Acaso hay alguna rencilla con Alejandra Baincórea? Ay, no, no, es malo. Le mando un beso, pero, pero, ¿para qué, ok? Si recién se está juntando Guti y Meli, tiene que pasar un poco, ¿entiendes? Pero ella es como que, sí, pero para mí, para mí, algo pasó en esa entrada, o sea, ojo de loca, no se equivoca, mira, yo lo que vi fue como que Meli estaba haciendo. Pero no, no, es que tengo que entender, tengo que entender a Ale, escúchame, no. No, escúchame, lo que pasa es que, por ahí me han dicho que también Alejandra recibió un anillo, pues, entonces la cosa va seria, Michi, ¿cómo haría? Sí, va en serio la cosa, pero de verdad nadie me va a quitar de la cabeza que algo pasó cuando Guti ingresó a ese set y tuvo que ver a Meli y se cruzaron. Algo sucedió, fue como que... Señorita Cheira, pero no se preocupe, son anillos así como que le daba a usted. ¡Oh!